bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de los mercados ya ya es lunes ya cada vez se termina este mes de diciembre ya vamos a entrar un nuevo año 2023 y renuevo en el rally de navidad no lo veo por ningún lado y antes de hablar de bitcoin que es importante tenemos que hablar un poquito de s&p 500 para que podamos entender lo que les quiero decir con el tema de bitcoin y al final bueno no está pasando lo que les había dicho tenemos debilidad y afortunadamente esa debilidad pues está siendo prominente porque digo afortunadamente simplemente porque este movimiento pues es interesante a que tengamos movimiento no a que nos quedemos lateral como ya habíamos comentado en toda esta zona de s&p 500 vamos a marcarla nada más déjenme ver dónde está mi barra de favoritos que ya no ya no me aparece bueno toda esta zona que tenemos aquí y bueno que ya estábamos lateralizando y que era lo que no queremos ver de hecho en ningún mercado es lo que nos quejamos de hecho de cripto no tanto que caiga o que suba sino que la lateralización es la que nos destroza porque pues nos hace más lentas las operaciones nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajo a temporalidades más pequeñas etcétera no entonces estamos aquí en s&p para que ustedes vean no un poquito de lo que tenemos y vamos a ver reflejado en algunos activos y vámonos rápidamente por ejemplo a ver a tesla no vean tesla otro día malo pero se está deteniendo no lo podemos ver es muy claro ya lleva bastante tiempo en caída se puede aventar otro mes cayendo si no pero ya después de tanta caída pues como que ya ustedes piensen lo como que ya va haciendo sentido que podamos tener algo de movimiento al alza aunque sea de rebote tantito al alza como que no le caería nada mal porque si ya viene muy vendido desde hace bastante tiempo de hecho tesla se desconectó bastante de s&p 500 y como pueden ver es un gráfico totalmente diferente de s&p 500 la caída es más prominente en tesla que en s&p vamos a ver por ejemplo otro tipo de activos que aquí vamos a ver estas diferencias y por lo que les comento que el mercado necesita corregirse y vamos a tener cosas extrañas todavía por oracle no podemos ver oracle y podrán ver la fortaleza del diablo que tiene oracle acabamos de ver el gráfico de s&p y vean el de oracle nada que ver bien pero ustedes mismos verán que hay momentos en los que se nota la entrada de dinero en contra y pues bueno no vamos a ver al final no estoy trabajando oracle pero es una muestra que es extraño de ver porque si volteamos a ver envidia que claramente está cayendo volteamos a ver a netflix con esta debilidad a microsoft que está ahí por el camino de la amargura y falta que caiga a los 229 meta que falta caer a los 92 dólares de regreso google que ya cerró este gap vean como algunos activos ya cierran gaps vieron y de incluso ahorita vean en el horario de después de mercado vean como pues está cayendo unos centavitos ahí google del precio del que cerró ahorita pues en este horario extendido pues está cayendo un poquito no vean fort no yo les había comentado hicimos un muy buen dinero confort se atacó con fortaleza pero todavía no vuelvo a entrar se dan cuenta es cuestión de paciencia el mercado gente si me desespero si me vuelvo loco si comienzo a contar mis historias yo mismo al final yo y es mi culpa de que no haya tomado decisiones racionales el que yo pierda dinero no tanto del mercado el mercado puede ser lo que se le venga en gana vean disney no disney está hecho trizas completamente pero cerró gap y esto gusta porque gusta si puede seguir cayendo pero ahora los gaps que tiene disney están en la parte alta lo podemos ver por lo tanto me suena que 2023 va a ser un buen año por lo menos vamos a tener alguna que otra subida interesantona y si no es en 2023 porque ojo recuerden tenemos que ver la fe tenemos que ver cómo va la economía pero sí creo que en 2023 podamos tener un bounce interesante al alza porque pues este año ya se acabó el 2025 ya si me estoy alargando mucho perdón el 2024 pues recuerden ya estamos a fechas de que se venga el siguiente halving de bitcoin entonces va a ser bastante interesante como el mercado incluso podamos verlo a mitad de año o quizás a principios habrá que ir viendo que podamos tener unos mercados donde se inyecte el dinerito y podamos tener unas subidas interesantes no recuerden el movimiento no nos importa arriba o abajo nos importa que se mueva es lo único bien pero por ejemplo vemos crm el día de hoy salesforce que se mantuvo ahí una velita muy chiquitita verde de hecho muy poco movimiento se mantuvo ahí bien entonces ahora van a ver por ejemplo apple uno de los últimos que vamos a ver vean apple como cierra este gap apple y cierra este otro gap apple bien por lo tanto ya no tiene gaps por la parte baja ahora únicamente tiene me parece que algún gap por ahí en la parte alta me parece que está por aquí arriba así justamente está aquí arriba en 171 dólares un gap que tiene ahí bien entonces hay unos activos que ya van cerrando sus gaps están cayendo recordarán apple se dijo y se dijo y se dijo y se dijo tiene que llegar ahí tiene que llegar ahí tiene un hoyo ahí cuando estaba ahí arriba yo les dije la gente me va a odiar porque creer que apple se va a venir hasta acá abajo de nuevo después de esta subida se ve bastante idílico y al final ahí está bien de nuevo la paciencia es la que nos lleva afortunadamente ya no tenemos nada de gaps y podremos continuar con nuestro camino al alza de una forma pues que podrá ser interesante no de momento vamos a ver que pues claramente muchos otros activos necesitan corregir les hago una pequeña presentación car el pilar en cara el pilar yo voy bastante corto porque ustedes podrán ver que cara el pilar tiene el mismo gráfico que en su momento tuvo apple en su momento tuvo un gráfico arriba donde parece que nunca va a caer y al final car el pilar por lo menos tiene una cita en los 200 dólares que cuando nosotros trabajamos con opciones créanme que este movimiento a 200 dólares con un contrato de opciones pues pueden ser casi unos 6 mil dólares de ganancia entonces es bastante interesante no que vayamos a tener esta caída pueden ver que color pilar está bastante ahí y quiero recuperar rápidamente un pensamiento que cuando el inversor común voltea a ver ese p500 volve a ver tesla que se están pudriendo que ya vimos sus gráficos cuando voltea a ver car el pilar dice o por dios no es momento de ya no interesarme por google por apple por tesla por ese p500 es momento de meterme en car el pilar de hecho cuando tuvimos este tema que les comenté que se iban a venir abajo los bancos y los bancos estaban allá arriba en twitter me aparecían muchos inversores estadounidenses que comentaban no que ya no era rentable meterle dinero a las acciones tecnológicas como tesla como apple y todas estas sino que ahora los bancos eran los que iban a dominar y que se estaban metiendo fuertemente en bancos ahora verán dónde están esas inversiones desesperadas metidas de los bancos el gráfico se cae pues claro no entonces prácticamente va a ser lo mismo que le va a pasar a car el pilar tiene un gran movimiento que le espera hacia la baja y lo mejor de todo es que ya lleva un bastante rato casi un mes lateralizando en esta zona y ya viene siendo momento de que venga a caerse no lo interesante de estos activos que están haciendo lo diferente a lo que vemos en el resto de gráficos es que a veces de la nada y por eso estoy corto ya preparado porque a veces de la nada vemos movimientos brutales no en un día en dos días que que justamente dan el movimiento que esperábamos y la paciencia nos termina recompensando bastante no otro de los activos que también necesita corregir bastante era hondipot no y este yo lo había mencionado bastante que iba bastante corto en hondipot y bueno al final le falta camino no le falta un camino enorme recordarán recuerden lo de apple no les dije apple se va a caer se va a caer se va a caer bueno no y hondipot por lo menos en esa zona y como pueden ver estos activos que se están aguantando que se están manteniendo están haciendo que ese p500 no se nos esté cayendo más fuerte de lo que ya se debería de estar cayendo bien por ejemplo si veo a car el pilar en cuanto car el pilar comience a caer como cosa loca pues que les digo no que le va a pasar al índice pues seguramente se nos va a venir bastante fuerte bastante fuerte abajo bien y ahora sí vamos ya con todo esto vámonos al mundo de las criptomonedas donde tenemos a bitcoin con este movimiento hacia la baja no podrán ver este movimiento hacia la baja que tenemos no es muy llamativo de hecho es bastante pobre también el movimiento que tenemos hacia la baja tenemos dos velas aquí una del 18 de diciembre y otra del 17 de diciembre que son un cero a la izquierda totalmente son muy malas esas velas de cero movimiento y bueno bitcoin pues prácticamente está haciendo lo que había hecho por ejemplo por estas zonas no que es nada preparándose para el siguiente halving y lo más probable es que vaya a ser así gente que para el siguiente halving bitcoin quiera tirar para arriba y se vaya a llevar a las altcoins consigo y pues parece que vamos a tener este periodo de descanso quizás todo 2023 o puede ser que por ahí a mediados de 2023 comience a entrar el dinero para tirar para arriba ustedes también ya podrán ver que la gente ya se desesperó ya no tuvo la paciencia suficiente y cada vez van a ver que la gente de las criptomonedas hable menos y se desapareció no ya completamente el público y los inversores bien vamos a ver bnb porque bnb es una posición que se lleva se lleva principalmente en corto entramos aproximadamente por ahí por los 2.90 y bueno rompimos rompimos bastante fuerte a qué refiero a que a que rompimos bueno es muy simple es esta zona que teníamos aquí claramente el analista técnico por lo que le enseñan de forma tradicional tiene todo el gráfico marcado de soporte resistencias aquí tenía un soporte rompió reventó y bueno lo que hay que entender es que el público al ver esta caída al ver esta subida esto es lo que le conocen como a ellos ya se me olvidó el nombre y ya se me acaba de olvidar el nombre pero bueno este rebote en el en el soporte que se rompe ahora se vuelve resistencia y se me acaba de ver como cuál es el nombre que le dan a esto pues bueno no hay gente ahí entrando en corto es muy probable que los vuelvan a barrer lejos es bastante obvio no que hay gente que está entrando en corto en esta zona al ver este rechazo muy probable que veamos de ahí un movimiento a 2 con 66 y ya de ahí continuamos con nuestro camino hacia la baja lo que hace que la gente se arranque el pelo porque no entiende qué pasa y ya te dice que el mercado está manipulado y que dieron pago el y que bla 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 no pero pues el chiste es que pullback pullback ya me acordé como se llama el pullback no el famosísimo pullback que se hace en esta zona y pues claramente hay entradas cortas en esa zona bien pero ya sabemos que nosotros no trabajamos de esa zona por eso nosotros vamos cortos desde arriba no si usted cree que la noticia del tema de las reservas de y que sus auditores ya no quieren trabajar en el mundo cripto y que no sé qué es lo que está causando la caída pues adivine que sigue trabajando como el resto de las personas tenemos ethereum que no ha tenido un movimiento ni interesante ni bueno ni malo simplemente se ha quedado ahí si teniendo un poco de sinergia con los mercados pero de hecho se está empezando a secar no de hecho véanlo teníamos movimientos un poco más jugosos en esta zona y ya a partir de aquí del 11 de noviembre vean cada vez si hay movimientos de sinergia si sp sube si bitcoin sube este está subiendo pero vean cada vez las velas son son menores lo que quiere decir un poco que en lugar de estar saliendo de la lateralización de esta falta de liquidez que está habiendo en el mercado cada vez pareciera que se está acrecentando más el desinterés en el tradeo del mundo cripto cada vez se está aumentando en lugar de disminuir por eso es que les comentaba viendo esto que es bastante claro incluso a la vista no necesito traerte una gráfica de órdenes del día de hoy comparados con los de hace dos años me parece que es bastante evidente pues es lo que les decía puede ser que a mediados de 2023 ya muchos empezándose a colocar para el 2024 es que veamos quizás que regresa de nuevo la liquidez y que muchos inversores de momento pues incluso les gustarían precios muchísimo más bajos para esperarnos a ese 2024 que ya sabemos que ethereum pues más o menos ahí estaría teniendo su halving bien y ya sabemos lo que pasa cuando bitcoin tiene un halving pues todo todo el mercado se vuelve loco o eso es lo que pasa no no me parece que que nos oculte nada tenemos otros activos como ADA por ejemplo que está aquí en el camino de la amargura este todavía tiene un poco de volatilidad movimientos concisos hacia la baja o hacia la alza pero siguen siendo movimientos que cada vez van disminuyendo un poco podrán ver no que lo tenemos aquí bastante caído ADA me gusta no y es alguna de las cosas que tengo que decir ADA me gusta Alguaran me gusta prácticamente todo lo que tengo aquí en mi lista me gusta un montón para hacer compras a largo plazo y quizás si el 2023 no vaya a ser el mejor pero en el 2024 estoy bastante seguro gente ustedes creen que el dinero no va a volver a entrar en nada o sea si yo veo el gráfico lo veo feíto y te digo no ya no va a entrar pero gente realmente o sea sin ver gráfico ni nada esto va a volver a tirar al alza sin ningún problema el tema es pues ahorita hay que ser pacientes hay que ser tranquilos como lo vimos en un principio con apple con con las previsiones bajistas que teníamos que se van cumpliendo con conforme va pasando el tiempo no lo mismo que dogecoin yo sé que la gente te dice no es que no tiene proyecto que la manga del muerto al final me parece que queda bastante claro que estos siguen siendo mercados tradicionales se mueven exactamente igual que la bolsa y los short squeeze las entradas potentes de dinero para hacer dinero rápido para barrer a la gente siguen estando y seguirán estando no de nuevo si tú realmente crees que un proyecto es lo que está haciendo que todo tire para arriba pues no tiene sentido porque si no ahorita tendríamos mil y un proyectos que estarían como locos subiendo y no es así entonces si hay proyectos como dogecoin que claramente mientras más gente lo basuré recordarán luna no lo que hablábamos de luna cuando nadie lo quiere yo lo quiero pues lo mismo mientras más se basurían a dogecoin mejor porque vean o sea no me pueden decir que esta subida no estuvo buena y no es de las mejores que ha dado dogecoin anteriormente se ha aventado unas muy buenas subidas que han dado unos rendimientos bastante interesantes y recuerden al final estamos aquí por el dinero no para ponernos la playera para apoyar a algún proyecto no si quieres hacer eso ve y únete al equipo ponte a trabajar a seguir diseñando el proyecto no me digas que vas a comprar el token para ayudar al proyecto vean phantom inmutable ex tienen los mismos comportamientos algunos similares algunos disocian un poco de el resto de los mercados pero pues al final tienen la misma tendencia no que es bajista tenemos chain link que es brutalmente bueno tenemos matic tenemos near que está cayendo bastante y eso me gusta bastante porque en el momento que que veamos un posible bounce que pueda tener un posible mínimo histórico que pueda tener near pues nos vamos a meter para agarrar esos precios y holdear como les comentaba pues ya al 2024 porque las subidas brutales que tenemos durante el halving de bitcoin pues la verdad es que vale bastante la pena aguantar las posiciones y que una pequeña subida no nos haga que nos tiemblan las manos para tomar beneficios o que el mercado bajista que hemos tenido durante bastante tiempo ya nos merme a que digan no es que tengo que tomar ganancias rápido porque si no el mercado se vuelve a caer no entonces que hagamos entradas que sepamos que vamos a aguantar hasta el 2024 donde seguramente pues tengamos unos buenos movimientos para bitcoin y el resto del mercado shiva lo sigo teniendo aquí tron no yo les comenté bastante después de que salimos de este corto podrán ver cómo vuelve a perder el tiempo tron es una locura si espero que se caiga fuerte tron de nuevo no tron debería de regresar a esa zona pero pues ya no me parece tan atractivo para estar intentando posiciones cortas porque pues va muy lento tron entonces no no me parece la verdad que valga bastante la pena trabajarlo lo que sí es acumularlo me gusta bastante tron ustedes sabrán gente todos los que llevan un poco de tiempo aunque sea en el mercado cripto siempre se utilizaba la red de tron para mandar usdt de un lado para otro era la red más barata la más rápida tron siempre ha estado ahí en la vanguardia ha habido activos el no lo como lo comentábamos ftx sorprendió a todos no la verdad es que no esperas que un exchange tan grande el segundo más grande se vaya a caer esperemos que va y no se caiga pero si sorpresa siempre puede haber no y como esas sorpresas pueden venir en las siguientes dos semanas hay que esperar hay que esperar por el otro lado como les digo no me puedo ir con todas porque si no nos quedamos cuatro horas aquí tenemos luna classic entonces luna classic me gusta y yo lo agarré demasiado abajo así que pero yo sea lo que voy no recordarán luna classic y la luna 2.0 se compraron luna 2.0 se compartió en ambos grupos de telegram y al final lo que esperamos es este 2024 o un bullrón que se pueda dar antes desde el 2024 para que tengamos unos fuertes movimientos al alzas y que esa espera seguramente sea muy bien recompensada pueden ver aquí luna 2.0 incluso está yéndose más abajo de donde la compramos eso está mal no está bastante bien porque mientras más abajo te vayas pues mejor no al ser compras a largo plazo ya saben que tenemos cuatro entradas disponibles que siempre hay que tener un capital que dividimos en cuatro la primera entrada siempre suele ser la entrada más pequeña y así nos vamos no vamos a seguir una segunda tercera cuarta entrada hay quien por estabilidad mental hace hasta una quinta entrada pero lo lo ideal sería que en la segunda sea más grande que la primera la tercera sea más grande que la segunda y que cada entrada sea cada vez mayor lo que va a hacer que vayamos mejorando nuestros puntos de entrada y cualquier movimiento al alza nos dé no sólo ganancias rápidas sino unas ganancias muy interesantes bien entonces hay que dejarlo todavía no vamos a volver a hacer la segunda entrada en luna lo que sí les quería comentar maná maná añadí una nueva posición para maná sigo recolectando un poquito esta no se compartió porque realmente no veo interesante entrar en esa zona simplemente a mí se me activó una orden que llevaba ahí esperando desde que yo entré aquí no juega desde mayo yo había puesto una orden por si caía repentinamente y a esta zona aproximadamente de los 0 32 y al final ya casi después de un año pues terminó cayendo y me ejecutó una orden por lo tanto yo ya llevo una segunda compra en maná les recuerdo no es un precio al que yo recomiendo entrar pero les comento que entre no que que entre que se compró un poquito más pues es una orden que ahí la tenía desde mayo y al final se terminó por activar bien entonces nada gente espero que este análisis les haya gustado ya saben trabajamos bastante bien nuestras perspectivas del mercado siempre van bastante bien dominos pizza se tenía que caer y ahí va el loquito cayendo como tenía que caer apple tenía que caer y ahí va cayendo como tenía que caer tesla me preocupaba porque es una empresa que estaba muy sobrevaluada y pues ya el mercado la está poniendo en su lugar bien entonces nada gente espero que este vídeo les haya gustado les haya servido un saludo